ya mi amor ya tengo cuatro entradas para regalar y a los televidentes a nosotros no no porque no si me dijeron que todo el asiento estaba vacío nadie más fue la cito fue la cito música polémica polémica la cito estaba sentado con quién es que el asiento quería la nota del reportaje pero se sentó con trampa no diga de alex bisuel se cambió hasta de puesto porque sabe un extremo porque claro cuando la cito está soltero y loco por las féminas y el otro también se juntaron el hambre y la necesidad y tú estaba viendo y virginia también oye las chicas salían y esto estaban afuera pero como en tu buen tiempo papi pidiendo no me los estábamos que tú donde tú no tienes la necesidad pero bueno claro alexito bueno no era que se recuerda siempre con nostalgia con nostalgia y con mucho cariño que te estaba acordando claro yo me acuerdo te acuerdas cuando vivías en salsa si lindo y te íbamos a visitar hacíamos cosas cosas cocinábamos bailábamos y era machete machete con el machete machete con el machete chiquitita a la gente que participa en las redes sociales que conmigo mientras se la lleva automáticamente pero cuál sería la pregunta cuál sería la pregunta usted mismo diga qué es lo que tiene que hacer para que puede ser yo la regalo nomás regalada quiero entrada se la lleva el que pone quiero entrada que lo escriba bien que digan cómo se llama el plato cómo se llama el plato que va a ser hoy un día y quiero mi entrada ya chao nos compliquemos la vida cuando la tita regala se regala se regala todo se regala se regala se regala por eso sí soy también medio tóxica ya como ella por favor pida la receta por favor a quien le pido cómo se llama el que está ahí poniendo ah ya ya ponga señor director ponga la receta ponga la receta ya y ahora por favor lea los ingredientes esta no sabe leer dice carne de falda de falda de aquí cebolla colorada cebolla blanca tomates maduros pepas de ajo cilantro pimienta en grano con vino canela laurel vinagre blanco queso rallado limón moro arroz lentejas achiote aguacate sal y pimienta muy bien ok qué es lo que tenemos aquí ya empezamos el arroz el arrocito amarillo amarillo exactamente porque tiene que ser tiene que ser amarillito por el moro ya tengo la lenteja acá en la menestra todavía no todavía no es menestra tiene que ser con refrito para que sea menestra claro ser menestra lleva un proceso o sea no es así ser menestra no es fácil es que ser menestra y es menestra no eso es un proceso para que entienda y que ser menestra tiene que estar claro tiene que ir claro tiene que ir calentando claro para que sea una menestra que esté bien calientita ablandada claro que esté blanda del lado de aquí tengo mi lomo de falda y que es lo que he hecho que rico como no tengo olla presión aquí la tengo que poner desde mucho tiempo antes para que vaya ablandando la carne porque no le doy a presión no le doy a presión he pedido cuánto tiempo más o menos he pedido he pedido ya presión cuánto tiempo tiene que estar esa carne así esta carne en olla de presión 35 minutos ya en olla normal por ahí una hora a una hora y veinte ok listo se me va el gas no cuánto gas que tiene que tiene una chifa un chifa no habla de chifa no habla de chifa porque no aparecen los gatos no aparecen de todo no estás comiendo tu chalafa y aparecen mis amigos no tenemos una olla aquí vamos a hacer no el refrito sino vamos a hacer el acompañante que va en el caldo lo que vamos a licuar para que se termine de cocinar la carne entonces por favor para hacer todo lo que es la birra eh exactamente vamos a poner ajá a ver la cebolla la cebolla la cebolla no toda la cebolla porque vamos a utilizar un poquito para la menestra esta no yo no quiero no para esta va a quedar mejor ah claro queda mejor ok el tomate por favor que hago con el tomate póngalo por aquí lo agarras y lo tiro si 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 la cuerca ok a ver mi mano están limpitas vamos rebullido que es lo que queremos no importa si los vegetales están completos o están cortados en pequeño o en bruno en bruno en bruno esto es bruno esto es bruno esto es bruno gajos julianas pluma son diferentes tipos de cortes ok uy eso es bastante urrutia siempre dice que lindo ay no ve sería una estupida que no sepa nada mira tengo aquí haciendo tortilla de huevo no se como para acercar y eso lo tiras así cebolla lo que pasa es que es lo que les digo no importan los cortes que hagamos acá porque lo vamos a licuar ok ah ok me encanta cuando tu lo tiras entero ok nunca me lo tiras por partes siempre tiramos la orella hojita de la orella directo que mas semilla de pimienta semilla que pepas de pimienta pepas de pimienta listo esto es para darle para perfumarlo huele rico listo vamos a ponerle canela canela este es uno de los tips principales para que te quede la la birria es un urruti la birria es un urruti la birria la birria la birria perfecto huele rico todo lo hace rico huele a pura birria todo lo hace rico hasta ahora se huele rico pero se ve feo espero que se vea mejor el huevo no amigo tu a ver normalmente se ve siempre cuando se ha visto bonito y sabe normalmente se ve feo pero sabe rico esto es normal esto es una ley Michi sin límites haciendo esta birria por supuesto que si moro birria y que es lo que vamos a a a explicar que es el moro el moro ustedes ya saben que es una preparación de arroz con lenteja o con fréjol o con choclo que se le llama el moro choclo o el moroclo pero vamos a hacer este con lentejas no tiene ciencia y lo que yo les sugiero que no le pongan crema de leche a este moro porque porque ya tenemos bastante caldo con el caldo de la birria que lo tengo también por el lado de aquí quiero que lo observen entonces tenemos muchísimo jugo en este caldo y este caldo no lo vamos a a a botar sino este caldo es el con el que se remojan las tortillas se remojan las lo las tortillitas de maíz también va muy muy bien con fideo con el fideo oriental el chino perdón entonces también lo pueden utilizar con muchísimas cosas se acompaña con bastante entonces mira lo que también les sugiero que pueden hacer terminenlo con un poquito de cebolla picada y con hierbita también acompaña muy bien ya lo único que tenemos es que servirla acompañamos con guacamole un poquito de queso y eso está perfecto señores ok regresamos con más de contacto tenemos nuestro moro birria aquí tenemos un morito de queso un morito de lentejas y lo acompañamos con esta con esta birria y está deliciosa es un caldito que tiene muchísimo sabor tiene muchísima potencia y también la acompañamos con el quesito que se va derritiendo cuestión de gusto si usted quiere exprimirle un limoncito también la acompaña bastante bien espectacular lo probé delicioso este en virginia te lo dejo aquí